Ya es hora de ganar, mañana Melgar enfrentará su último partido en la segunda fase del torneo descentralizado cuando reciba a León de Huánuco a partir de las 3 y 30 en el Monumental de la UNSA Yo estoy convencido de que el grupo este sábado va a ser un partido distinto un partido en el cual es un equipo extremadamente agresivo porque dejamos de ser ese equipo agresivo que veníamos siendo empezando a ser un equipo de empate y de derrota Así que lo importante es que el grupo está bien, está unido, está convencido de lo que vamos a hacer Somos un equipo que tiene muy buenos jugadores, nos miramos con respeto como a todos los equipos y nada, pero como siempre dije, estamos más preocupados de lo que pasa con Melgar en el campo A pesar del difícil momento que pasa el técnico Zamora tras la pérdida de su padre la decisión del estratega ha sido quedarse a acompañar al equipo dominó Para mí es una técnica muy grande, muy especial y bueno, uno se quedó por lo que la verdad que primero que no llegaba, después ya, mi papá y después el cariño de la gente, la verdad que te hace sentir muy bien no me va a reparar el dolor pero sí me va a alentar en lo que viene y lo que viene es estar a Melgar, darle a Melgar lo que yo he dado hasta ahora trabajo, esfuerzo yo creo que los jugadores están convencidos de que el objetivo se puede lograr Luego del compromiso ante los guanuqueños, viene la liguía final Zamora tiene confianza en que Melgar se levantará tras la seguida de partidos que están teniendo El equipo lo sintió, sintió el cansancio, lo está sintiendo así que vamos a tratar de recuperarnos para la liguilla hacer una buena liguilla, tratar de desempeñar los objetivos que me espera la probable encena de mañana sería con Carvalho, García, Balta, Contreras y Huertas en la parte defensiva mientras que el mediocampo lo ocuparían Yanis, Ojeda, Pietravalo y Zala quedando en la delantera, Di Cosmo y Mesa Cuadra